El rey del disco bar Cuando despertó, media tarde ya Derrotado está, barbudo y sin duchar Hoy no va a salir Que no hay cuerpo pa' na' Y pensar que anoche era el rey de Madrid Gengis Khan en el bar Divertido Arlequín Un héroe de leyenda Un Top Gun Un jesulín Un ángel del infierno Un Rasputín Un contador de sueños Más guapo que un San Luis Un amante incansable Un Brodomin Como Aladí no quiere ser Como un genio en su botella Que lo haga todo por él Dios Cómo hacerle comprender Que él no chupa la botella Ella es la que chupa de él Hundiéndole más y más Venciéndole más y más Muriendo más cada vez Preocupado está Pues algo no va bien No puede parar No puede parar Cuando empieza a beber Si está triste más Si está alegre también No controla ya Siempre tiene sed Él piensa que puede Pero no quiere Solo se miente Solo se muere Una resaca y otra Una bolinga y otra Y se siente culpable Con un trago en la boca Engaño tras engaño A solas se coloca La bonas en su mente Día sin luz Como Aladí no quiere ser Con un genio en su botella Que lo haga todo por él Dios Cómo hacerle comprender Que él no chupa la botella Ella es la que chupa de él Hundiéndole más y más Perdiéndole más y más Muriendo más cada vez Y concédele Señor Veinticuatro horas de serenidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!